Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis hecho en alguna ocasión y es cómo distingo la tensión continua o la tensión alterna, si hay algún montaje sencillo que pueda utilizar. Yo siempre os digo que lo más adecuado es utilizar el polímetro, ya que configurado en la escala correcta el aparato realizará la medida, configurado en la escala errónea, sencillamente no os dará medida tal como veíamos en un vídeo anterior. Por ejemplo, si lo configuramos para tensión continua en este caso la escala de 20 voltios, medimos y nos da la medida de la batería, pero en cambio no nos da la medida de salida en un transformador de corriente alterna. Por lo tanto, más adecuado para esta comprobación es un polímetro. Pues bien, si no tenemos polímetro y tenemos que distinguir continua de alterna, que fue la consulta que me hicisteis. Pues un montaje sencillo que se puede hacer es una bombillita, en este caso como vamos a medir 12 y 12 voltios aproximadamente, una bombilla de 12 voltios, la he colocado en un pequeño portalámparas para que sea más cómoda, por no soldarle los cables directamente, y podemos utilizar un diodo rectificador de cualquier tipo de diodo de silicio que tengáis. Los 1N4000, 1, 2, 3, 4, hasta 7, de ahí 127, prácticamente la mayoría de diodos para esta prueba os va a funcionar, os va a servir. He colocado la rayita del diodo mirando hacia la bombilla, por lo tanto, el positivo podrá circular. Y tenemos el negativo en el otro terminal, tal como vemos, rojo y negra, positivo y negativo. Polarizada directamente la bombilla, encenderá, así consigo sujetarla, que lo veamos mejor, pues lo dicho, colocamos un terminal, polarizada directamente la bombilla, enciende, tal como veis, si la polarizamos inversamente, en la batería, la misma, pues no encenderá. Por lo tanto, tenemos una manera muy fácil de poder comprobar cuál es el positivo y cuál es el negativo de la batería. Tal como veis, con una bombilla y un diodo. Pues bien, vamos a ver ahora en el transformador. En el transformador, la bombilla, como es corriente alterna, se nos va a encender en las dos posiciones. Un poco más tenuemente que lo hacía con la batería, un poco más suave, con la pena vamos a apreciar mucho la diferencia, pero encenderá, lo dicho, en las dos posiciones. Colocamos en una y vemos que enciende, giraremos las dos puntas y vemos que en la otra posición enciende igualmente. Por lo tanto, cuando tengáis el diodo intercalado y la bombilla no se encienda en las dos posiciones, tal como está haciendo ahora, tanto en una como en la otra, lo que estamos mirando es tensión alterna, voltaje AC, tal como veis. En las dos enciende. En cambio, en una batería, la bombilla solamente encenderá polarizada directamente, porque el diodo evita que la polarización inversa pueda circular. Espero haber resuelto la duda que me planteasteis de cómo poder distinguir continua de alterna fácilmente con algo que no fuera el polímetro. Tal como veis, con una bombilla y un diodo. Consulta que me veréis si se puede hacer con una con un led y una resistencia. Por supuesto que se puede hacer lo mismo. En lugar de usar una bombilla, pues tenéis que usar un led, una resistencia y un diodo como en este caso. Espero que os haya gustado el vídeo. Saludos para todos.